Bueno, estuvimos con ellos a principios de temporada, con todas las ilusiones que tenían de hacer por primera vez teatro en su hermosa ciudad, la ciudad para mí más linda del mundo. Y ahora, bueno, está por terminar ya la temporada. Y bueno, quiero ver cómo les fue, qué sensaciones tuvieron. Estoy hablando nada más y nada menos que de Eugenio y de Culín y los hermanos Weinbaum de MDKU. ¡Oh, me encanta ese marido! ¡Qué sello de ustedes! ¡Genio! ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué se siente hacer temporada en tu propia ciudad? Esto se lo pregunté a mi iglesia, a Sergito Gonal, a Gioia en su momento, pero digo, ustedes, porque yo se les pregunto, por ejemplo, a Carnita o a otros amigos, le digo, bueno, después, y ahora cuando terminan, ¿a dónde van? ¿Ustedes no? ¿Ustedes se quedan ahí o no? Sí, sí, fue un poco... La idea fue hacer algo acá en Mar del Plata, primero en el marco de los 150 años, después como para cambiar un poco la rutina, después de 35 años en esta época de temporada, precisamente vamos a buscar diferentes rituales, diferentes situaciones que pasen en el país, que en enero, precisamente, y en febrero se dan. Dijimos, vamos a quedarnos por primera vez en Mar del Plata, para disfrutar de la ciudad, es alucinante, hay mucha gente, es algo para aprovechar, pero de eso quedó poco, porque con lo del teatro, si bien fue una experiencia, todavía estamos haciendo las últimas dos funciones, este jueves y el viernes. El sábado cerramos con una función a beneficio de los comedores de Mar del Plata, para poder también invitar a la gente, que a lo mejor, pasando la situación que estamos pasando, todos no pudieron venir. Pero nos quedó poco tiempo. Sí, se les hizo corto. Nos quedó muy poco tiempo para disfrutar de Mar del Plata, porque como estamos de productores también, de la obra de teatro, siempre surge algo y tenemos que estar atrás de eso, pero la verdad que es fascinante. Dos piratas y un tesoro, una maravilla, mirá qué lindo. Igual querés que te diga una cosa, no sé si se tomarán vacaciones e irán a algún lado, pero Marzo en Mar del Plata es como septiembre, octubre. Único para mí. Marzo es lo más. En realidad los marplatenses disfrutamos mucho de las... Cuando nos vamos, los promos. La previa al verano, lo que es noviembre, diciembre, acá es mágico, es hermoso, se viene el calor, se viene el clima festivo, la gente ya empieza a sentirse en modo vacaciones y después esta parte también, marzo, finales de febrero y marzo, es hermoso. Todo el año, ¿no? Y también todo el turismo es súper bienvenido, es necesario. Diego, vos lo sabés bien, aparte. No soy un marplatense más. En la ciudad depende... En la ciudad depende el invierno de cómo fue el verano. Claro. Antes se estipulaba mucho más hacer una temporada de verano y el marplatense se quedaba muy tranquilo todo el invierno, dosificando y estirando lo que pudo hacer, la experiencia que pudo hacer en verano, como para pasar el invierno. Ahora ya no es tan así. El verano se acotó y también se acortó un poco la distancia. Ahora también de capital se puede venir en cualquier momento para acá. No es solo enero y febrero y en entre temporada, fines de semana largo. Ahora marzo se ve mucho turista también, disfrutando de las playas que están mucho más vacías y está como más tranquila la ciudad. Es un lugar para relajar y no solo se achicaron las distancias, sino que también todo esto de la conectividad que tenemos y lo tenemos al alcance de la mano. No hace falta estar físicamente en un lugar y mucha gente está viviendo a Mar del Plata como para relajar su vida y tener un par de horas de trabajo, algunos más, otros menos, y poder hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Es realmente... Viste que hay playas en nuestra costa hermosa, costa argentina, donde van a lo mejor gente que tiene más poder adquisitivo. Hay otra donde van más los chicos, otra donde van más las familias. Yo fui muchísimo a Miramar, que hay mucha gente de la cole y fuimos muchísimos años con mi viejo. Siempre era una semanita a Miramar, una semanita a Mar del Plata. Era como religioso ir ahí. Y después tenés más populares, por ejemplo Santa Teresita, mucha colectividad italiana, exactamente. Pero digo, Mar del Plata es todo. Mar del Plata puede ir al tipo que tiene mucha guita y va a las mejores playas y se puede ir a alquilar algo en los troncos y va al tipo el laburante donde puede ir a comer una pizza con la familia y puede ir a la playa y disfrutar de la playa y ver espectáculos más baratos, otros más que se puedan pagar un poquito más caros. Por eso tiene esa magia única Mar del Plata que no la tienen todas las demás. Por eso la hace la feliz, la única, la perla, como le decimos todos, la del Atlántico. ¿No es cierto? Yo creo que Mar del Plata está lejos de la Belle Epoque, de la época dorada de Mar del Plata con sus comienzos y el crecimiento, si bien a veces te afecta, decís, puto, yo venía para acá, estaba re tranquilo, ahora no puedo ni caminar por este lugar. Fue un crecimiento justo, justo para que pueda venir aquel que tiene dinero y aquel que no lo tiene también puede venir y lo puede disfrutar como el que tiene dinero. Eso es mágico de Mar del Plata y en el invierno es todo de todos. No hay un lugar que es impeditivo para algunos y solo accesible para otros. Eso es una... Lo hace y lo convierte en una gran ciudad porque mirá, después de haber viajado y seguimos viajando para una nueva temporada dentro de poco, es como que podríamos haber elegido otro lugar para vivir o para pasar nuestros días de ocio. No, no, no. Siempre volvemos a Mar del Plata que es donde están nuestras raíces, donde la gente tiene un idioma diferente prácticamente. Acá se utiliza un léxico distinto, una carita y siempre las caras son de buena onda. Después te pago. No, no, pero sí. Vos sabés que... Muy cortado, viste, así. No he viajado tanto como ustedes, pero con Videomac tuve la dicha de viajar por todo el mundo y más de una vez algún periodista me preguntó de todos los lugares ¿cuál es el que volverías? Decime Carna. Mar del Plata. Siempre a Mar del Plata, le digo yo. ¿Cómo Mar del Plata? ¿Y París? No, no, Mar del Plata para mí. Es Mar del Plata para mí el lugar donde yo siempre quiero ir. O sea, por eso lo entiendo a ustedes que quieren estar ahí. Ahora estaba mirando, digo, cada vez que hacemos un espectáculo, un teatro, hay como frases recurrentes cuando vos salís y te encontrás con la gente. Me ha tocado gente que me dice me reí con esta comedia de que empezó hasta que terminó. Otro que me dice che, me dejaste como pensando, me emocioné, o a veces ni te esperan porque no les gustó. Pero digo, ¿recuerdan alguna frase recurrente que tengan todas las noches cuando salen a saludar a la gente y les piden una foto? ¿Qué les dice la gente del espectáculo de ustedes? ¿Qué les pasa? ¿Qué? Mirá, la verdad que la respuesta de la gente es como si fuesen de nuestra propia familia en la puerta esperándonos como para salir, inclusive. Es curioso, y esto que decís nos llamó la atención porque de golpe no se preguntás por una obra y como decías vos, algunos pueden tener sobre la misma obra de teatro opiniones desencontradas. Algunos te dicen lo mejor que vi en mi vida, otros no vengo ni en pedo nunca más y nos lo decía la gente del teatro que está ahí en la boletería y en diferentes teatros que van pasando de la misma compañía de Carlos Rottenberg a lo mejor y de golpe dicen no hay un comentario que esté en contra de ustedes. ¡Qué bueno! De hecho en Plata Anet estábamos leyendo recién los comentarios en nuestras redes los leemos siempre por supuesto y la verdad que agradecemos no tener odiadores pero ustedes no generan eso no hay gente que te pide mala onda porque si tampoco le hacemos cosas con mala onda con mala leche siempre estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pero igual la frase que predomina es devuelvan la guita cuando se vuelan en los tomates por ejemplo en el tiempo. ¿Sabes qué es increíble? ¿Saben qué es increíble? ¿Qué? Que por ahí también van distintas generaciones ¿no? Son 35 años de la edad y por ahí vienen tres generaciones distintas a veces vienen juntos a veces viene por ahí el padre con el abuelo a veces traen al nieto y dicen la pasamos genial los tres hoy en día tener un lugar donde podamos compartir en familia es difícil porque por lo general el chico está mirando jugando la playa o las redes viendo el noticiero Instagram dice vinimos a pasar un momento donde yo salí fascinado y lo veía a mi hijo riéndose a la par mía eso está bueno está buenísimo genial y además es sano no es para niños específicamente pero puede ver un niño o sea puede ir en familia y un niño lo va a entender perfectamente es como ese MDQ en la tele pero llevado al teatro y hablando de MDQ en la tele que decían 35 años hablando de MDQ en la tele 35 años que se viene para ahora porque ya acaban de decir hace minutos nada más que están preparando lo que va a ser el 2024 sabés que sí es algo que nos dimos cuenta lo que la gente estaba esperando esto porque en el teatro contamos y hay un momento que hacemos MDQ en vivo y les comentamos que bueno que vamos a hacer teatro ahora hasta terminar las funciones tenemos unas propuestas para hacerlo en Córdoba en Córdoba en Uruguay que se yo sí la verdad que nos pone contentos porque la estamos pasando recontra bien descubrimos nuestra vocación actoral de la tabla del escenario que bárbaro realmente algo que no queremos descuidar y queremos seguir haciendo porque es lo que realmente nos llena el corazón es nuestro amado MDQ claro les contamos que bueno entre funciones porque no vamos a ir todos los días a hacer funciones pero a lo mejor un fin de semana largo o en alguna fecha puntual como vacaciones de invierno probablemente también lo hagamos en Cava y es como que entre todos estos espacios que quedan dos meses un mes tres meses vamos a volver a hacer los viajes que amamos hacer para compartirlos y es increíble porque hay dos momentos dos momentos en la función me cuesta decir de obra de teatro como artístico espectáculo pero en la función que hacemos hay dos momentos que son explosivos el mayor te lo digo después uno de ellos es cuando contamos que vamos a volver ahora dentro de poco a hacer los viajes para una nueva temporada para todo el mundo y el otro que es exclusivo y que la gente se pone de pie aplaude es cuando le hacemos un pequeño homenaje sin golpe bajo como a ella le gustaría que la recuerden a nuestra mamita Herminia es mágico son dos momentos mágicos y después bueno cuando empiezan a volar los tomates también porque estamos esquivando y dicen mirá vos los viejitos se mueven y nos esquivan y también un poco en resumen otra de las cosas que nos dicen siempre a la salida venía sinceramente no sabía que iba a haber confiaban ustedes pero no sabía que iba a haber no era algo sé que voy a ver una historia de esto de lo otro será actuado será video y por lo general nos sorprendimos gratamente es mucho más de lo que nos esperábamos porque también tratamos un poco de eso de no poner un video solo y comentarlo arriba sino contar una historia hacer un poco una bajada de línea desde nuestro humilde lugar nuestra humilde posición y hacemos viajes también plasmamos un poco MDQ en el teatro con el humor que tiene MDQ y la gente se ríe de punta a punta lloran de risa que al principio pensaban a lo mejor porque era bueno aprovechan la movida de haber estado al aire y aprovechan la movida esa con la imagen presente como para facturar en el teatro y no hacía ya hace un año y medio que arrancamos con esto sin tener la menor idea de teatro y nos empezamos a rodear por gente mira una cosa que nos halaga realmente es como para darte un viste que a veces dice para muestra sobra un botón bueno Carlos Rottenberg no va a ver ni una de las obras de teatro ni siquiera las que él produce a veces no si es verdad mira a ver cuánta gente hay mira para atrás a ver cuánta gente y a la hora que estamos haciendo nosotros vino cinco veces a verla vino con la IUM vino con la fa cinco veces pero no la entendió cinco veces y se va con una sonrisa oreja a oreja no la entendió diciendo ustedes están locos pero escucha me acaba de descubrir que están locos nosotros lo descubrimos ya hace tiempo que están locos bueno yo les quería contar unas pequeñas anécdotas con todas las cosas que hacen escuchen esto que es una linda anécdota quiero contarle una pequeña anécdota mi vieja también se llamaba Herminia mi vieja nunca le gustó su nombre jamás le gustó su nombre y vos sabés que esto no lo tomen a mal pero empezó a mirar el programa por ella no por ustedes yo la veo me empecé a mirar con mi nombre porque ella lo llevaba tan bien y se divertía tanto con esos dos locos y ella decía lo veo con los hijos esos dos locos que están con Herminia decía ella mi amor vos sabés que me hicieron acordar a la mía que bárbaro que lindo que lindo mi vieja en la escuela no ponía Herminia ponía María cuando se la esquivaba claro porque no le dieron opción de segundo nombre no le gustaba pobre mujer cuando nosotros decimos y ponemos este mote de loco en realidad es porque estamos buscando el sinónimo de aventureros el animarse a la adrenalina que era un poco lo que ustedes transmiten a través de estos programas de meterse en lugares donde nadie se anima que no es solamente la aventura sino también las culturas distintas que nos han hecho conocer a través de las historias también imagino que este año va por ese lado y digo no se cansan de buscar lugares nuevos como para vivir esa adrenalina sorprenderse y ponerse en riesgo la verdad es que no es fácil encontrar los destinos que no se conocen o que no aparecen ni siquiera en las redes es bastante complicado encontrarlos pero a pesar de tener un mundo globalizado y un mundo redondo a pesar de eso hay rincones que a lo mejor pasaste alguna vez y los desconocías no nos cansa eso es creo que es el alimento que realmente nos mantiene con alegría con vida y con tanto amor siempre digo que si encontrás lo que te gusta más allá de lo económico como en nuestro caso trabajar de MDQ trabajar haciendo esto MDQ que fue una creación que de golpe se transformó en una forma de vida vos tenés la vejez asegurada pero no hablo de la parte económica tenés la vejez asegurada porque vas a tener la edad que tengas y lo vas a seguir haciendo por placer si que bueno realmente es así si en este recorrido de 35 años tuviesen que elegir un lugar porque tuvieron la posibilidad y la suerte de encontrar lugares recónditos como decías recién una experiencia un lugar que digan la verdad es que todavía lo guardo en mi memoria porque fue inolvidable si tienen que elegir uno cada uno ¿cuál sería? Mirá en realidad cada lugar tiene su magia cada lugar nos dejó un aprendizaje un recuerdo algunos fueron más peligrosos que otros se me empiezan a venir a la mente la pororoca que recién estaba viendo ahí las imágenes el tsunami es el fenómeno natural el tsunami que entra al río Amazonas y fuimos los primeros argentinos en ir a surfearlo y que está saliendo ahí en ese momento me acuerdo nos gritaban tenés que tirarte ahora y ahí me tiré del bote primero yo después y veía el tsunami que se me venía encima fue una sensación de tremenda porque también estaba lleno de cocodrilos pero después de hacerlo fue una una sensación de placer de gratitud de decir wow que bueno haber pasado esto antes me acuerdo que terminaba fuimos los dos con Eugenio diciendo vamos pero sin sin presión porque en realidad el fenómeno es el tsunami habíamos visto que había una sola vez una expedición con helicópteros botes doctores era toda una expedición muy bien armada por una marca de Estados Unidos con mucho presupuesto y dijimos wow qué bueno averigüemos y fuimos nosotros dos solos con un pibito de ahí del Amazonas fue toda una locura y nos dimos cuenta y tomamos noción en el momento pero bueno después de pasar eso que la pasamos tremendamente bien y asustados pero contentos de haberlo pasado fue algo increíble y también después no sé si me acuerdo los niños del cable el tinku de Bolivia los rituales de magia negra de Haití no puedo elegir uno Mercedes como que se me vienen todos juntos a la mente a mí también me llamó mucho la atención más allá de los que comentó Cullini que son algunos rituales algunos de aventura que es lo que te hace latir el corazón con mucha fuerza y ese latido y esa adrenalina es lo que te permite tener como de fusible para saber hasta dónde podés y tenés todo como bajo control aunque no controles nada la verdad porque no controla claro bueno tenés una visión como en cámara lenta y vas tratando de capear pero también ahora que conocimos hace poco en la última temporada los templos que están escondidos en el cuerno de África tenés que caminar por una cornisa así de 30 centímetros con una caída pero como la del coyote y corre camino si te caes te morís no hay baranda no hay nada y a mí me impactó mucho también un lugar de la India que se llama Varanasi que es la ciudad santa más antigua del mundo los rituales por supuesto el festival vegetariano de Phuket que se atraviesan o el que fuimos en el último viaje que fue en Venezuela María Alionza que es un ritual de una diosa contemporánea porque viste que los dioses generalmente son milenarios pero que existe un dios que tenga a lo mejor 50 años es difícil de encontrar y en Venezuela está esta diosa que se llama María Alionza y se celebra en la montaña del Sorpe en el Yaracuy un ritual que prácticamente es culpable no, no, no me río porque digo todo lo que han hecho Dios santo vos sabés que estaba pensando digo ustedes por todo lo que hacen los riesgos que han corrido que se sienten más Indiana Jones o James Bond o es uno cada uno el zorro el zorro con este somos nosotros privilegiados muy privilegiados vencidos tocados con la varita mágica nos pasó y nos está pasando algo atípico de mucha luz muy lindo muy gratificante que requiere mucho también no es algo que no es ganar una lotería y me dicen millonario va por otro lado de hecho no es comercial lo que hacemos hacemos 13 capítulos cada 4 años y con toda la ayuda de toda la familia porque los hermanos también están siempre está nuestra hermana Karina que trabaja con nosotros Karol nos ayuda con los guiones somos un equipo de 3 escribiendo está nuestro hermano Chichlo que es el creador del canal 79 el canal de clima y salud de Mar del Plata y de varias localidades el genio de la familia y con esto que me preguntaban de los viajes que nos preguntaban en realidad ten en cuenta que nosotros venimos de una familia muy numerosa de 7 hermanos en los cuales costaba muchísimo no nos faltaba la comida porque nunca nos faltó un plato de comida pero comíamos también porque existía el fiado y pensar en salir a lo mejor a Miramar o ir a Mechongué o ir a cualquier lugar era imposible por el costo que arreaba tanta gente encima no teniendo un solo centavo o sea que para nosotros es un sueño esto hecho realidad porque pudimos pegarle varias veces la vuelta al mundo y conocerlo que no hubiésemos conocido nunca tal vez no fuimos nunca buenos estudiantes sobre todo este pero si aprendimos un montón sobre las culturas y ahora que mencionabas a Herminia a tu Herminia hay muchas culturas y que la estabas recordando que eso es lo importante muchas de las culturas que no te lo enseñan en la escuela pero muchas culturas dicen que cuando uno habla de una persona que no está físicamente en la tierra de alguna manera creas lo que creas que está allá donde creas le estás dando alegría y le estás dando vida de alguna manera y eso es lindo son cosas que se aprenden yo todos los días la invoco de alguna manera u otra siempre está igual que Héctor los dos están chicos bueno lo mejor para este fin de semana el sábado va a ser en función para beneficio también díganme bueno ahí está en el Teatro América el hermosísimo Teatro de Carlos Rottenberg en Avenida Pedro Luro 2289 las entradas son por Platianet a qué hora es muchachos nos quedan dos funciones para todos los que quieran sacar de entrada por Platianet es a las 21 horas y la del sábado la función del jueves y la del viernes todos los que quieran ir los que están en Mar del Plato quieran sacar de entrada por Platianet y el sábado precisamente es una función que hacemos especialmente que la queríamos hacer al principio pero justo se puso a la venta en Platianet y muchas personas habían comprado entradas y no podíamos revertirlo es una función totalmente a beneficio solo con alimentos no pesecederos y si no tenés dinero una lata de tomate que para tener dos, tres, cuatro entradas realmente es accesible para cualquier persona y la idea era esa de alguna manera colaborar con los que no tienen ni siquiera un plato de comida en este momento que bueno como decía está bastante duro y a su vez para aquel que nos quiso venir a ver imagínate una familia numerosa como la nuestra que siete, nueve personas de golpe se hace muy, muy, muy difícil ir a pagar un entretenimiento y la idea era esa hacer el combo para dar un cierre en nuestra amada más de los 150 años y también por supuesto agradecerle a Carlos Rottenberg que nos habilita el teatro y su gente también para hacer esta función a beneficio así que es un equipo completo único Carlos único único ahí está el Instagram también es MDQ para todo el mundo oficial vos sabés que ahora voy a pedir el teléfono a usted le voy a pedir por privado también si no me graban un video para un hogar que se llama el hogar Mahatma que es de Mar del Plata para un hogar que alberga chicos de cero a dos años en situación de vulnerabilidad total abandonados los chicos y las chicas y lo tiene esta familia que lo hace alquilan una casa y les da albergue y los tienen en tránsito y bueno necesitan todo pañales leche de todo así que después les pido un video si me lo hacen es para el hogar Mahatma que es Mar del Plata para esos para esos héroes anónimos para esos héroes anónimos cada vez hay más comedores no sabés el esfuerzo que hace esa familia para poder darle de comer a esos niños y que puedan adoptarlos y tenerlos ahí con los casos más graves que a ustedes se les ocurran reciben a esos chicos a veces mutilados golpeados hasta drogados de todo y ellos los reciben hasta que puedan conseguir una familia que los pueda adoptar pero necesitan ayuda un aplauso para esa gente yo después les voy a dar hogar Mahatma búsquenlo porque ahora yo les voy a pedir ese video así se lo paso a la presidenta que es amiga de allá de Mar del Plata por eso te digo tengo tanto afecto acá como allá así que Mar del Plata para todo el mundo y más con gente como ustedes también chicos lo mejor para este final de temporada y bueno si entre tantas lianas entre tanto bosque entre tantas olas un día quieren venir a un lugar de un primer piso estamos acá nada más y están por Buenos Aires con todo gusto me encantaría acá si les damos un abrazo que se lo merecen muchachos va a ser un placer que lo más importante siempre es la compañía dale fenómeno gracias Eugenio gracias Culi un beso a toda la familia gracias Mar del Plata señores acá está las 7 de la tarde en desprez desprezate sí